Acompañando la marcha, ¿no? Sí, de verdad, como un huemense, como un padre también que sabe lo que es el dolor de perder un hijo. Estoy acompañando a esta familia y bueno, esperando y pidiendo también justicia, ¿no? Bueno, la marcha por menos pacífica esta hora, ¿no? Sí, siempre ha sido así, pacífica y con el solo objetivo, hola, justamente como decían, pedir justicia por esta criatura porque es una muerte totalmente absurda que podía haber sido evitada si nuestra autoridad hubieran tomado las medidas necesarias, ¿no? Y esto es lo que más duele, no es una muerte que uno puede decir, bueno, era inevitable. Era una muerte evitable que desgraciadamente por negligencia ha ocurrido y bueno, no queremos que exista, se den otros casos, que no existan otro IVAN en Güemes, por eso es la marcha también, yo creo.